Música Miles de personas salieron de todos los municipios de Rivas para participar en la decimoprimera marcha contra la expropiación de tierras que promueve el gobierno y la empresa china HKND al amparo de la ley canalera. ¿Por qué hiciste Daniel esto? Vendernos a nosotros, vio la isla porque para allá lo mandaste porque dicen que le gustó la isla para sacarnos a nosotros, pero estamos dispuestos, estamos dispuestos Daniel a no salir de nuestra isla porque la isla es de nosotros, Dios nos regaló la isla a nosotros, no vamos a salir. Hermanos, y hoy nos toca a nosotros empuñar este espíritu de valentía para defender a Nicaragua, defender la democracia, defender la soberanía de esos invasores, de ese imperio que quiere imponerlos Ortega y el Vendepatria. Los marchistas se concentraron en la rotonda de Rivas y recorrieron unos dos kilómetros por las principales calles de la ciudad, pasando por el mercado municipal para terminar a unas cuadras del parque central. Hoy aquí decimos presente a Nicaragua, no a la contaminación del lago. Hoy estamos aquí diciéndole a Ortega, ¡hue la Ortega, hue la Vendepatria! Los van a sacar de nuestras tierras y nos van a pagar a precio de catástrofe, pero yo ni vendo, ni fío, ni nada, ni regalo tampoco. Los ciudadanos cuyas tierras están bajo amenaza de expropiación, en su mayoría se definen como militantes del partido Frente Sandinista. Nos traicionó, el voto de nosotros, nosotros traicionó con la vendida de Nicaragua. Nos vendió las tierras y nos vendió a nosotros como unos animales, porque no vamos a tener para dónde irnos. Como unos esclavos nos está vendiendo a los chinos. Han venido a entorpecer nuestra felicidad que tenemos nosotros los isleños, porque en la isla de Ometepe nunca se ha dado eso. Y yo he dicho, la isla de Ometepe la amo como mi segunda madre, y por eso estoy motivado aquí a que los chinos no lleguen a la isla de Ometepe. La marcha aglutinó a campesinos y productores ribenses y contó con la presencia de dirigentes comunitarios de Nueva Guinea, que también serían afectados con la expropiación. Sin mayor protagonismo estuvieron presentes también miembros de organismos de sociedad civil y diputados del PLI y del Movimiento Renovador Sandinista. Es la primera vez que el pueblo se está levantando espontáneamente. Las protestas en Toledo y Maida, las protestas en Tola, las protestas en Potosí, las protestas en Buenos Aires, las protestas en Rivas, en San Miguelito, en la Guinea, en el Almendro, en la Fonseca, todas esas protestas no están organizadas por partidos políticos. Es la gente que ya se dio cuenta de que si no se ponen las pilas y defienden sus tierras, van a dejar a sus hijos, a sus nietos, en la pobreza más absoluta. Los habitantes que se ubican en la ruta del canal o en su zona de impacto advirtieron que se resistirán hasta las últimas consecuencias para evitar que les quiten sus tierras. Primero muerta, de ahí me va a sacar, pero a mí nunca voy a salir de mis tierras, ni ningún isleño tampoco. El oasis de paz no se vende, ni se regala, se respeta. Lo que pasa es que él no respeta la soberanía de Nicaragua, está acostumbrado a faltarle el respeto a todas las leyes. Que no estábamos dispuestos a entregar nuestras tierras, porque ya sabemos que el canal no va en sí, lo que viene son las confiscaciones para darle lugar a los chinos, y no estamos dispuestos a perder nuestras tierras, y es por eso que andamos hoy aquí, y vamos a ir a donde sea, porque vamos a defender nuestras tierras con piedras, con machete, con lo que sea, pero no estamos dispuestos. Y aquí en Nicaragua la sangre va a correr, pero es por culpa de Daniel. Él dice que nos va a poner una contramarcha que la ponga. Aquí estamos nosotros a entregar nuestra vida. En la manifestación quedó convocada una marcha nacional contra la expropiación para el próximo 10 de diciembre en Managua, donde se sumarían los campesinos de Nueva Guinea, San Miguelito, El Almendro y Rivas.